¡No se vienes! ¡No se vienes! Hola, guapas. ¿De dónde? ¡Covila! ¡Covila! ¡Me da mucho gusto! ¡Hola, jóvenes! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno para que ustedes, la niñez de hoy, la juventud de nuestro país, pueda hacer realidad sus sueños el día de mañana? Hemos impulsado una reforma educativa. ¿Qué nos hemos propuesto? Tener mejores maestros. Segundo, tener mejores escuelas. Hoy tendrán que aprender a aprender, a razonar. Ustedes son dignos representantes del México de hoy, pero sobre todo lo serán del México de mañana. Están en su casa y siempre un privilegio para el presidente encontrarme con todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho porque ella me dijo que quiero dar un abrazo, ¿verdad? Bueno, dámelo. Hola, presidente. Gracias. Muchas gracias. ¿Su nombre es? Regina. ¿Por qué me hiciste esto, Regina? Que me quiero mucho. Ay, Regina. Gracias, hermosa. ¿De dónde eres? De aquí de la Ciudad de México. Mira qué bonito estás. Este eres tú, ¿verdad? El presidente, te quiero. Ay, mira qué bonito estás. Estos los guardo, ¿eh? Bienvenidos todos, jóvenes. Me da mucho gusto estar aquí. Es bien, hambre, ¿verdad? Sí. Vale, va a la foto. Guerrero, ¿verdad? Guerrero, ¿qué es la niña de Acapulco? ¿Qué está? Muy bien, me da mucho gusto darles. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Felicidades por sus médicos y locos, ¿eh? Gracias.